Esta ha sido la noticia más esperada por nosotros desde que compramos este vehículo. Recuerdan, nosotros compramos un bus para poderlo transformar en nuestra casa con ruedas. Lo hicimos nosotros mismos, pero con todo esto de la pandemia, la Oficina de Registro de Vehículos del Estado de Nuevo México tardó más de un año en darle trámite a una solicitud para poder cambiar el título de un bus a una casa rodante y poderlo registrar. Algo que normalmente tardaría 30 días, tardó 450 días. Increíble, ¿no? Pero bueno, ya lo tenemos y es muy valioso para nosotros. Sin esto, no podríamos cruzar a México como lo tenemos planeado. Así que estamos muy felices de compartir este gran paso con todos nuestros amigos de este canal. Ya saben lo impacientes que somos. No nos aguantamos las ganas y en el mismo estacionamiento le pusimos la nueva placa. Quizás tardemos un par de semanas en dejar todo listo para dar el brinco. Ya les contaremos cómo va nuestra vida de viajeros de tiempo completo por uno de los países que más amamos y del que tenemos un pedacito de él viviendo con nosotros. Recuerden que nuestro hijo Matías nació en México. Estos videos los hacemos para motivar a otros a seguir su sueño viajero. Gracias. Gracias. Gracias.